Chaua, 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 chaua Estos son Ritmics Kevin Flores en el beat Soy mujer que no ve la chanpeta Yo la invité Una caseta Yo la daré Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy el rey de la chanpeta urbana Kevin Flores en el beat Y estaré con ustedes contándoles mi verdadera historia Aquí en Se Dice de Música El flow de Kevin Flores se toma en los próximos 60 minutos a Colombia Un artista con un sabor latino inigualable Que llega para ratificar que la chanpeta nació para quedarse Una explosión para los fanáticos Muchos criticaron, otros comprendieron Definitivamente las dificultades Lo convirtieron en un guerrero Al que nada le da miedo Yo estaba en show cuando me llaman Que a Randy lo habían asesinado Hoy quedará claro Cuando comenzó su rivalidad Con el señor presidente del género El gran Mr. Black Entonces en cierta parte Mr. Black y yo Éramos enemigos Archienemigos en la música ¿Y cuándo terminó esa rivalidad? Entre estos dos artistas Pero somos ahora mismo compadre Él es padrino de mi última hija Haberse dejado tentar por las drogas Le duele Entonces no fue algo como que wow En mi vida Como que fue algo secundario Se Dice de Mí Es el programa que muestra La vida de las celebridades Sin máscaras Hoy con Kevin Flores Lo que no te mata Te hace más fuerte Kevin nació el 19 de agosto De 1991 Y desde ese primer día Su papá Es el gran ídolo de su vida Y su mamá Su primer gran amor Yo era como una especie de peleonero Y María era como una especie De una muchachita muy quieta Entonces a mí me gustó La diferencia de la novia Que yo tenía Con una pelada quieta Mi papá me dijo Que yo me la había embarrado En mis patas Que ese tipo no era Porque él era un guacho Un champetú O un peleonero Porque él era peleonero En esos momentos Estaban en la escuela El hermano de mi papá Le ponía grabadora A mi mamá en el vientre Antes de que yo naciera Cuando me ponía la música De hit hop Kevin empezaba a moverse Pero cuando me ponía Pues vallenato O otra música Kevin se quedaba quietecito Él le gustaba ver al hit hop Cuando yo nazco Me mecía Para dormirme Me mecía haciendo big pop Cuando yo ya tenía Como ocho meses No decía papá No decía mamá Sino me decían Kevin rap Rapea Kevin rapea Papi rapea Entonces yo Chiquitico O sea siempre estuvo Como esa parte musical Mi papá descubrió En Kevin Un talento Que cuenta la historia Que mi hermano Aprendió a rapear Antes de hablar Antes de hablar Cuando tenía Esa edad De ocho meses De nacido Mi tío Carmelo Tenía sus amigas Y le decía a las amigas Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo A una prima Mi sobrino Que rapea Kevin rapea Entonces desde ahí Me decían El niño del rap Me motilaban Como Bart Simpson Me mollaban Todo esto aquí Y me dejaban El cabellito aquí Así Me decían Kevin rap O Kevin Simpson Y Kevin sacaba Su música Entonces Ya por último Se puso pretencioso Que si no le daban Un pan con gaseosa No No rapeaba Por iniciativa De su papá Debutó en la música Junto a su hermana Cuando él tenía Cinco años Y ella ocho Mi papá me imagino Que en esos tiempos Cuando estaba soldando Estaba componiendo Una canción Que se llama Martillando Él llega a la casa Ven que quiero que cante Esa canción Mijo Yo tenía cinco años Y me compuso la canción Decía Martillando 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 De noche y de día La gente Critica Porque yo martillo No sabiendo Que soy herrero Hago ventanas Hago caretas Hago las rejas De Doña Berta Martillando aquí Martillando Martillando allá Mi papá dijo Ven acá Voy a hablar con la empresa En la empresa Que van a hacer una fiesta Sabes que las empresas Siempre hacen como fiestas En los fines de año Y habló con los jefes De él en ese momento No, mis hijos cantan En ese momento Mi hermana mayor También me ayudaba Con los apoyos Martillando 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 De noche y de día La gente Critica Y eso fue sensacional Porque la gente Estaba esperando Que nosotros cantáramos Como que los pollitos Dicen Que nos vieron Tan pequeñitos Y cuando nosotros Salimos Cantando Haciendo beatbox Y la gente Como que Wow O sea Fue una sensación Martillando aquí Martillando allá Y empezaron a martillar Martillando Martillando de noche Y de día La gente critica Porque yo martillo Y así cantaba Kevin con Con Cindy Esa canción Fue un hit Estaba el empresario Sentado así Esperando Que nos bajáramos Cuando llegamos Así Vengan el empresario Era como Un judío Estaba sentado así Y nos dijo Que nos iba a dar Muchos regalos Les vamos a dar Muchos regalos Cuando llegamos En la parte de atrás Como de la tarima Habían bicicletas Había De cuantas cosas Yo siendo un niño Te puedes imaginar Quería llevarme todo A mí no me habían pagado En la quincena Nos iban a pagar Como a tres días Y el dueño Le metió Como doscientos mil pesos En el bolsillo A Kevin Y eso no sirvió Hasta para comprarle ropa Y cosas O sea los juguetes En la vida Ese primer coqueteo Con los escenarios Los sedujo Y de por vida Su segunda aparición Oficial en público Fue años más tarde Para una campaña De la Secretaría de Educación Que buscaba incentivar El estudio de los menores Hicimos una canción Que se llama El niño estudioso Soy un niño estudioso Así toda mi clase Y no me gusta faltar Porque cuando adulto Digo ser un profesional Saco mi libro Y me pongo a estudiar Hago mis tareas Y después a jugar Le digo a los niños Era como un ejemplo Y fue un video Que le dio como la vuelta A todo lo que era la costa Y aparte eras el único niño Que cantaba rap En la ciudad Y en ese momento Me faltaba un diente Mierda Y mis hermanos Mierda Que ponganle una yuca Ponganle algo ahí Para rematar No graban gratis No hacen el video Y promocionan a mis hijos Porque fueron los tres hijos Míos varones ¿Entiendes? En ese momento Yo sentí que Dios Nos dio la mano Su papá Les enseñó El valor del trabajo Y les inculcó Ser buenos miembros De familia En algunos momentos Específicos Cuando el dinero Escaseaba La recursividad De su mamá Salía a flote Iba para el colegio Bien tempranito Cinco de la mañana Y no había para desayuno Ya eran cuatro pelados Y esos cuatro pelados Ya el sueldo No alcanzaba Entonces salió mi mamá Que hizo Sancochola Que fue la papa Y picó Por picadillo Lo que fue el tomate Y la cebolla Lo hizo guisito Entonces mami Yo que voy a desayunar Entonces la palabra Que ella dijo Voy revolcadito ahí Revolcadito No hay revolcadito ahí Entonces Ese revolcadito Yo siempre Delicioso Lo vi como Cuando la mano Estaba mala Pero Créeme Que fueron momentos Que me dieron Fuerza a mí Para aprender A adaptarse Al ritmo de la vida Y yo le decía A los hijos míos Papi de esto Vamos a salir Y de esto Nos vamos a reír Pero no perdamos la fe Vamos para adelante Tenemos que aprender De esto O sea Esto no nos tiene que matar Esto nos tiene que enseñar Esta es la vacuna Precisamente En el colegio Mientras los niños jugaban Kevin prefería Dedicarse a lo que más le gustaba La música Su género preferido El rap Mi primera canción Se llama Se llamaba El pasamontaña O sea Era letra De un niñito De 10 Ocho años A mí me gusta El pasamontaña Porque creen Que yo vivo En la montaña Escribí esa canción En la escuela Pero con el radio El radio Me lo quitaron En el salón Porque estaba con la bulla Y para él Aún sigue vivo El rap Por eso es que Tú vas a ver Que te va a rapear En una champeta Y cuando él sale Sale con su influencia De la champeta urbana Desde muy pequeño Tuvo contacto Con las cámaras De televisión Parecía que todo Estuviera planeado Para que Kevin Fuera una estrella Estaba saliendo Un programa En ese momento En Caracol Que se llamaba Préstame tu pareja Que era que Mi mamá Se tenía que ir Para Bogotá A llevar las reglas De ella de aquí A una familia En Bogotá Y la muchacha La mamá de Bogotá Se tenía que venir Para mi casa Entonces A ella le teníamos A esa mamá Le teníamos que mostrar Como que Las familias Provertidas Las trenzas Nosotros no estábamos Acostumbrados Como que A tener ese régimen De que esa señora Viniera como a poner Orden A que A comer tan poquito Porque cocinaba En la mañana Sándwich Y Kevin estaba acostumbrado Como a comer Cosas fuertes Para ir a la escuela Patacón Con queso Su jugo Y era como que Un sándwich El desayuno Me hizo algo pequeñito Entonces los de Caracol Me decían Di que no te gustó Que no estabas de acuerdo Entonces La cámara Todo el tiempo Me acostumbré A las cámaras Me viví eso De las cámaras Desde muy niño Y me encanta Al día de hoy No sabe cómo está vivo Hubo un momento En el que se vio Rodeado Por malas amistades Esas que Solo llevan A un abismo De tristeza Y soledad Conocí a personas Que manejaban La droga Manejaban Pues La parte de la calle Viendo todo eso Entonces Vi amigos míos Crecer conmigo Y perder la vida Y yo crié en mis hijos Una clase muy pobre ¿Entiendes? Es más La casa donde mi mamá Nos regaló Era un barrio Que casi fue una invasión Pero yo no tenía más Me tuve que ir para ahí Y ese barrio Era más peligroso Que donde yo me crié Gracias a Dios Un padre Que siempre estuvo ahí Conmigo El tiempo de ocio Nos lo recortaba Para estar haciendo música Todo el tiempo Creciendo en ese mundo Se vio forzado A ver morir A quien fuera Su mejor amigo Randy quedó plasmado En su corazón Para siempre Y aunque ha conocido A muchas personas A lo largo de su vida Randy es Randy Yo estaba en show Yo estaba en show Cuando me llaman Que a Randy Lo habían asesinado Éramos como Daddy Yankee Niquillán Era así como Como que esos Amigos que andaban En el barrio juntos Que subían la loma Vamos para allá Vamos para acá Esto se está poniendo bueno Al regresar después De comerciales Kevin Flores Revelará muchos secretos Pero muchos Son muchos Este cartagenero De ojitos bonitos Tiene bastante para contar Había mucho Llevar atrás Entonces En cierta parte Mr. Black y yo Éramos enemigos Arquienemigos En la música Pues les presento A Kevin Flores El líder Continuamos En Cédice de mí Conociendo como El niño del rap Se convirtió En el gran Kevin Flores Nacido para triunfar Una temporada mía Como en el 2008 Sacó una canción Que se llama Dame tu amor Y el árabe Te voy a poner A bailar como árabe Mis canciones Para ti son tus árabe Para mí Esa temporada De mi vida Ese tiempo Fue fuerte Nos metimos mucho En la parte De los lugares Pupis De Cartagena En ese momento Mi papá compraba Cantidad de CD Y yo toda la noche Quemando CD Pero con las canciones Mías Un día Vine yo Y en una fiesta Comencé a regalar CD Con mi número Claro Tenía el número Y de repente Llamaron a Como que le regalaron El CD Como a una Una diputada Vamos a ver Que la hija De la diputada Se enamoró De la música mía Y llamaron A mi papá Te voy a poner A bailar como árabe Mis canciones Para ti son tus árabe Y yo no sabía Que decirle Entonces yo le decía A mi mujer ¿Sabes que Le cobramos 200 mil pesos? Ella decía Yo creo que está Muy barato 300 La papi Está muy caro Vamos a cobrarle 250 Y cobramos los 50 Para el transporte ¿Será? Así vamos a decirle Entonces cuando mi papá Ven acá mía Nosotros Ay ve Te estás demorando mucho Dijo la señora Me dice Yo tengo apenas 2 millones señor Ayúdeme con eso Y yo casi me muero Del susto Porque de 300 2 millones Fue la bendición Más grande del mundo Entonces yo dije No mi hermana Eso va Vamos a ayudarle a usted Con los 2 millones Fue como Un valor Y un plus Que nosotros le vimos Como a esa conversación O sea Vimos como Guau Nuestra música gusta Saltamos Nos abrazamos Y comenzamos a saltar En la sala Gracias Dios O sea Fue una cosa Espectacular Nos pusimos a llorar Porque no creíamos Que era tan grande Eso O sea Espectacular En sí Nosotros cantábamos Era gratis ¿Me entiendes? Donde mi papá Veía alguna tarima Nos subía Era como Para hacernos ver Y más de que En su momento Cuando salió Kevin Fue el artista juvenil Que más atrapó niños Que más atrapó niños Son los colegios Todo el mundo Quería Kevin Flores Todo el mundo Yo viví ese momento Y fue una locura Kevin tenía 14 años Cuando se enamoró De Tatiana Pastrana Cuatro años más tarde Esta hermosa mujer Le anunció Que serían padres La primera en nacer Que fue aquí Jané Ya Era Yo Bueno En ese momento No estaba cantando No trabajaba Kevin Es tremendo Y cuando Estaban peladitos Que Tatiana Tenía como 16 años 15 años Y él también Estaba peladito Y yo me metía Todos los días En En el computador Por eso es que Sufro de la vista Porque era diario Viendo plugins Aprendiendo Fruity Loop Porque soy productor Yo creo que Vieron mis primeros Rebusques Y los primeros Dinero Para que Pues para pagar Lo que fue El parto De mi hija El nacimiento De mi hija Mis primeros 600 mil pesos Que los trabajé Creo que fue Toda Todo un día Primero 100 mil Después 200 Después tal Y yo trabajando Y ya tengo la plata Para pagar La salida Del hospital Su canción La invité a bailar Fue Y sigue siendo La locura En Colombia Bueno la invité a bailar Es esa canción Que Identifica como que A esa mujer Que no le gustaba La champeta Y le termina gustando Porque Se dejó contagiar Del ritmo Porque cuando Cuando él Llega a agregarle Su toque Con la invita a bailar Papi Eso Eso era La innovación Más grande La innovación Más grande Que tuvo la champeta En su momento La champeta La criticaban Porque era De gente baja Fuera de nosotros La negreaban mucho A la champeta En cierta parte Los que amábamos La champeta Éramos los populares Los de los barrios populares O cierta gente De la clase alta Que decía Yo escucho champeta Pero no le digas a nadie La gente dijo Wow Esto que es Saba champeta Pero tiene como Algo de reggaetón Tanto así que Ni que ya Le gustó la canción Y se montó Para hacer el remix Esa canción Llegó en un momento Para partir la historia De esta nueva Ola de la champeta Porque ya antes Venían grandes exponentes Y que son muy recordados Y muy amados Aquí en Cartagena Pero digamos Que ahorita Esto que pasó Con Kevin Fue un boom Y que marcó Esa nueva ola Por así decirlo Bautizada por él Como champeta urbana Al yo combinar La champeta Con el rap Le dimos ese plus Y ese cambio Entonces comenzaron A ir Las niñas pupi Esas que me veían En los eventos Riquillo Comenzaron a ir A los pick-up A esos lugares Que criticaban Entonces yo decía Una pupi Que le gusta A nosotros los negros Entonces hicimos Como que Esta pupi Le gustó Lo mío Yo te voy a llevar Lo mío Entonces pues Decía que no Bailaba a champeta Y yo La invité Porque ese fue Un caso De la vida real Kevin le dio Nuevos aires A la champeta Marcó un estilo Trajo oyentes Nuevos A este género Yo diría que aportó Mucho Se le dio Mucho A mi compadre Fueron muchas Las puertas Que tuvo que tocar Para dar a conocer Su música Muy pocas Se abrieron Al principio Cuando voy a la emisora Damos el sí No que este es Kevin Sí claro Claro Nosotros sabemos Que es Kevin El hombre Escuchó la canción Y dijo Pero ven acá Porque a esa canción Coger la capela Solamente Le quita el instrumental De champeta Y le pone un instrumental De reggaeton Y llama a un man Que voy a ir al toro Y el man dice Oye ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo a tu pelado ¿Qué estás haciendo? Yo decía Estos manes están viendo Por otro lado Yo estoy viendo Creo que estoy viendo Por donde Nosotros nos acertamos Mi papá nos acertó Como que yo siguiera Viendo eso Y lo que hizo Fue como cambiar La conversación Y regresanos Y nos vamos Yo era una emisora Que era bien élite Y ellos Ellos recababan Todo el feedback De lo que La gente que los escucha De ellos Decía sobre nosotros Entonces ellos Obviamente iban A poner sobre la mesa Las cartas Y decían No, esto es así Si quieres Si no, no La champeta Siempre fue mal vista Y en ese entonces Nadie quería estar apoyando Un género que fuera mal visto Porque ellos también Iban a ser mal vistos Y le insistían A Kevin En que de pronto Grabara algo Sobre un reggaetón O algo Con una pista diferente Al año siguiente Después de esa entrega Decidí en esa emisora Un hit Me gané los tres premios Shock de ese año 2013 Por el premio Nuestra tierra Premio Me gané el primer Congo de Oro Para la historia De la champeta Supimos Cuando se ganó El Congo Íbamos en camino Para otra presentación Y paramos Y paramos la van Para poder brincar Y saltar Porque mi papá Antes nos veía En la tarima Los que ganaban los premios Nos decían Ahí van a estar ustedes Algún día Ahí van a estar ustedes Algún día Y cuando ya No que el premio Dejo Que el Congo de Oro Se lo ganó Kevin Flores Yeta Nosotros celebrando Ya nos habíamos ido Yeta Que bacano Eso es una felicidad Y de ahí Llegó una seguidilla De enriquecedoras aventuras Eso de grabar Un video en la nieve Para Kevin Pues fue como Un sueño cumplido Y más de pronto De él buscar Algo que representara La música A nivel visual Creo que estaba buscando Eso Algo como que diferente Algo que Nunca nadie Ha hecho Y pues yo pienso Que lo logró Nadie ha hecho Un video De champeta En la nieve Entonces comenzamos A buscar por internet Y encontramos Que en Argentina Está En invierno Entonces nos fuimos Hicimos el video Nosotros mismos En la nieve La vaina Cayendo la nieve El osito de nieve O sea Fue mi sueño Me quita el suéter En la nieve O sea Disfruté Como la soñé Y por cosas como esas Por videos como ese Es que el crecimiento En ese momento Se vio muy grande Si me hago entender Porque nadie se esperaba Eso Nadie se esperaba Que un champeta Fuera la nieve A grabar un video Como lo grabó Estaba acostumbrado A ver la champeta El trópico Las palmeras La playa El picó El barrio Pero no la nieve Su corazoncito Comenzó a llenarse De lindas experiencias Mientras sus bolsillos Ya empezaban A contar millones En mi primer carnaval Yo Yo logré juntar Como 25 millones De pesos Señora Vera Y mi papá Yo le dije ¿Qué hago con esto? Le tengo plata Mijo tú eres un pelado Tú eres joven Cómprate lo que tú quieras Kevin es un comprador Compulsivo Es un comprador Compulsivo Pero yo no me meto En sus cosas Él hace Él hace con su plata Yo no me meto En eso con él Entonces decía Papi Tú sabrás Si tienes que ver Cómo te la gastas Pero disfrútala No te pongas Que a castigarte Que tú no Disfrútala Y tú mismo Verás cuándo Coordina con lo tuyo Pero no te la amargaste Tampoco Pero juega vivo Cómprate lo mejor Para ti Tu mejor pantaloncillo Tus mejores prendas Y darte el gusto Porque no te vas a llevar a nada Yo apenas Empecé a tener los ingresos Yo dije Bueno Voy a darme El valor Y el nivel De entrar a una joyería De Estados Unidos Donde compra Chris Brown Y Llegué Quiero esta cadena Metí la tarjeta Me dieron la tarjeta Los anillos Y fue un momento lindo Porque es como Tú Darte tu valor Lo que te gusta ¿Me entiendes? Conforme Kevin Crecía como artista Las exigencias Eran cada vez mayores Cuando empezamos No teníamos bailarines No teníamos nada Era como Lo primero que obtuvimos Fue una tablet Ya una tabletcita Donde yo me Donde me descargué Con un programa Que se llama Virtual DJ Entonces Solamente era Conectarle el plus Del sonido Abrir el Virtual DJ Y poníamos a mi primo Cousin Que pusiera las pistas Con los platos De la tablet Vamos a ver que Un evento En Valledupar Ya fueron tantos eventos Con esa tablet Que esa tablet Trabajó bastante Entonces un evento Con esa tablet En Valledupar Yo empiezo cantando Pero de repente El sonido empieza Y entonces la gente El público En Valledupar Como que Raro ya Y yo me comencé A asustar Que pasa vale Porque suena así vale Pero cuando la tablet Se daña Mi hermana Tú te puedes imaginar La correndilla De susto Y alguien que sabía Dice hermano Te vamos a ayudar aquí Pero tú no puedes Andar a contarle Ya tú tienes que Tú eres que En flores Tú eres muy grande Para estar contable Entonces de ahí Saltamos Y vamos aprendiendo Y a mí nos fuimos aprendiendo Y nos dimos cuenta Que él necesitaba un DJ Que necesitaba un músico Que necesitaba Entonces ahí es donde Comienza todo A encajar Ese encontrón Que tuvo Kevin Con la realidad Por así decirlo Porque ya estaba En otros niveles Eso de usar celular O tablet Para poner las pistas Era como que En los primeros niveles Cuando se iba a la discoteca Se iba a cualquier bar Así Pero ya Estar tocando en estadios En cosas más grandes Cosas más profesionales Requería de equipos Que estuvieran Como que a la vanguardia Fue ahí donde Yo digo Ven acá Verdad Comenzamos a comprarnos Las cositas Lo del DJ Eso se llamaba La tornamesa Todo lo que era Y fue que cambió La forma de cómo Nosotros veíamos Los shows Ya Sabes que la gente Quiere verte a ti Con el nivel Quiere verte Tus bailarines Quiere verte Tus shows Tus puestas en escena Y él Enseguida Maquinó Fue acrecentando Al grupo Bailarines Que aquí Que el DJ Ya tenía que ponerse Directo Para el DJ Para lo que era DJ Que los coros Tenían café en caque Todo esto Definitivamente No todo fue color de rosa A medida que iba Cosechando éxitos Crecía de manera Paralela Una enemistad Con el presidente Del género El gran Mr. Black Quien ya había Ganado fama A nivel nacional Con los astros De la champeta Cuando Estaban haciendo Como el El sepelio De Sayayin Yo era Como la nueva generación Entonces yo Quería estar En la tarima También como Dándole Como esa despedida A Sayayin Y los de la champeta Muchos de la champeta Vieja No que ese mar No se sube Porque el no es De la champeta Que tal Entonces Mr. Fue uno de los que No que cuidado Dejarme el pelado Que suba Que tal Pero el tiempo pasó Y cuando Comenzamos a Yo me comencé a meter Con la champeta Había mucho Yo iba a ir tras Iban a donde Kevin Y hablaban lo que no era Y también venían Donde mí Y hablaban lo que no era Y siempre el chisme Da para eso Para problemas Entonces En cierta parte Mr. Black y yo Éramos enemigos Archienemigos En la música Sí, la verdad Había como una guerra musical Y había de todo Yo le decía No es el tiempo muchachos Son los títulos Y él me decía Fueron 15 años maquinando Entonces eran como Una estiradera Una competencia que A la hora del test Sirvió tanto para él Para mí Eso sumó mucho Para el género Porque yo pienso Que cuando dos marcas Están compitiendo Las dos al mismo tiempo Se superan O se caen Yo diría que nos superamos Aprendimos mucho En ese momento Siento que le funcionó Ya que sirvió A nivel nacional E internacional Y más que en su carrera Para ellos Demostrar Qué tan monstruo eran Y qué tantas fuerzas Podían sacar En su propio género Ya había muchos problemas Las cosas estaban Tan turbias Y yo tomé la iniciativa De llamarlo a él Al papá más que todo De una familia Que admiro mucho Que admiro mucho Y yo les dije Bueno que nos vamos A matar por maricada Reconciliamos Sumamos fuerza Y comenzamos a trabajar Juntos por este género Somos ahora mismo Compadre Él es padrino De mi última hija El día que a Kevin Se le ocurrió Subir un video De su hija bailando Las redes colapsaron Yo soy productor Entonces yo estaba Haciendo la pista Entonces ella como Que escuchaba Se comenzó a mover La grabé Pero yo como Todo lo que grababa Lo montaba Yo no esperé Que eso causara Tanto Daddy Antti comentó Y fue una canción Hit Picotera Sale la hija bailando Y convierte Esa vaina En viral Y esa canción Cuando vio la pelita Bailaba Recordaba a la niñita Y dije Papi Vamos a correr Hacer el video Porque esta es la canción Y nos embalamos Kevin es una persona Reservada con su vida Sin embargo En su corazón Siempre ha tenido El deseo De contarle su verdad A los fanáticos Hoy revela Que en algún momento Se dejó tentar Por las drogas Y definitivamente Ese no fue El camino más acertado Fumaba Como para que Era como El desestresante Según Vamos a ver Que terminaba Era más estresado Fue algo secundario Pero Gracias a Dios Nada de eso sirvió Sirvió más Los apoyos Sirvieron más Los consejos Sirvieron más Las ganas De echar para adelante Esto Yo siempre decía Algo pasa hermano mío Pero no te dejes caer Estos son pruebas Y comenzamos Como a experimentar cosas Esos momentos Son para aguantarlo Porque en realidad Nosotros estamos En la vida Y es la vida Común de todos Todo el mundo Está arriba A veces subimos A veces bajamos Y hay que entender Que la vida No siempre vas a ganar Hay momentos difíciles Que hay que contarlo Que lo vuelvo a repetir Lo que no te mata Te hace más fuerte Ya regresamos A Cedice de Mí El programa que muestra La vida de las celebridades Sin máscaras Pago la finca Pero quedó Sin un peso Entramos a la recta final En la vida En la vida del carismático Kevin Flores Uno de los principales Exponentes Del género champeta Quien en plena pandemia Enfrentó uno de los peores Momentos de su vida Tuvo un fuerte revés económico Yo di 300 millones Para una empresa De gaseosa Aquí en la costa Que se llama De Oro Es un dinero Y me volví socio de él Socio que representaba La marca Mostrándole al público Y socio pues En cuestiones de monetaria Llega la pandemia Ya La pandemia se mete Pero de una manera Le doy gracias a Dios Que estaba En ese momento En la pandemia Estaba la empresa de oro Yo vivía Desde lo que era Lo que se generaba Lo que generaba La empresa Y a la vez Pagaba lo que faltaba De la finca Porque yo la finca Yo había dado 300, 400 millones De pesos de adelanto Pero la finca Me salió por mil millones A plena inicio De la pandemia A cuando arranca La pandemia Se nos congela En la mayoría De eventos Prácticamente Dos, tres años Sin evento Entonces ¿Qué pasó? Que Que A mí me tocó Hablar con La empresa de oro Pelarle la cara Y decirle No, quiero retirarme Pues de la Del porcentaje Ayúdame Él comprendió El socio Y me dijo Kevin Yo te voy a Te devuelvo Los 300 Pago la finca Pero quedó Sin un peso Ni para invertir En la música Ni para Como te dije Yo mismo récord Yo era mi propio Inversionista Espérate ahí Después ya está Acostumbrado A tener mucho dinero Ver la cuenta en cero Lo que fue 2021 Comenzó a reactivarse En show Y gracias a Dios Yo lo que voy a 2021 Recupero Comienzo a invertir A la finca Alguien en Bogotá Me decía a mí Farra ¿Por qué no canta Una discoteca? Nosotros cobrábamos 50 millones Yo le decía ¿Cuánto me va a dar? Que tengo 15 Da 15 Muy poquitos Vale Cuando yo vi que estaba En la crisis Yo me hice pasar por otro Y dije Oye hermano ¿Con quién hablo? Con el productor tal Mientras mi hermano Soy farra Me dice Mientras farra Va para la vaina Y dije Bueno mi hermano Va Y luego nos voy a ir Para Bogotá Y matamos Todas las moñitas De 15 De 15 De 15 Hicimos la plata Para pagar lo que se debía Y hermano salvó la vida Con discoteca Que fue la bendición Más grande Nosotros criamos Como dos meses Viviendo en Bogotá Sus fanáticos Se sorprendieron El día que se enteraron De que sería nuevamente papá Con un angelito Fuera de su unión matrimonial Cuando supe Que él iba a tener Bebé y varón Yo dije Miércoles Que eso va A ser una bomba Un tsunami Porque le decimos Eso va a ser un tsunami Yo también llevé Parte de eso Porque la La esposa Después me dejó de hablar Como que si yo hubiera Tenido culpa En esa cuestión Pero ajá Yo no tengo la culpa Ese error es de él Muchos criticaron Otros comprendieron Pero O a mi nuevo hijo Entró a mi vida Así como los consejos Que daba a mi papá Ese fue como que Por eso me criticaron Porque por decir Que fue una felicidad Que entrara a mi hijo ¿Entiendes? Una nueva vida Mi sangre Pues no puedo negar eso Y estoy feliz De que De que haya llegado A mi vida Kevin Bueno Es una película Es una película De terror Tú sabes Yo no puedo Ni decir Ni para allá Ni para acá Porque Él es humano Y yo Hubo muchas películas Yo decía Papi Ya si está Reñá ¿Qué vamos a hacer? Él tiene su familia Entonces Nosotros no nos esperábamos Como que Esto fue algo Como que miércoles Pero Usted sabe que No es nada oculto Para un artista También Que a veces Comete sus Sus infidelidades Por ahí Y bueno Eso sucedió Ahí de repente Eso es un arma De doble filo En el sentido De que así como Pueden ser idolatrados En un momento Por cualquier situación Premios Llega o no Miembro de la familia También cuando Cometen un error Son sacrificados De una manera Muy fuerte Creo que Las pasiones Que despiertan En sus fans Son muy fuertes Nos pasa algo Y desde fuera Comienzan a tirar Hacia adentro Sin saber Cómo se siente Cada persona En este momento Está cumpliendo Uno de los sueños Más grandes De su vida Cantar a dúo Con Demian El hijo Del gran Bob Marlin Me estás haciendo Y sabes Hace rato Tú me estás Juntando Y espiando Es que le te coge Es tatuaje Mi papá tenía Una discoteca Que se llamaba Reggae Sonpla Donde coleccionaba Música de Vox Y cuando yo veo A Demian En un festival Yo no lo podía creer Porque para mí Es uno de mis cantantes Favoritos Desde mi niñez Estábamos en Bogotá Me acuerdo El año pasado Me dice Estábamos en una promo Me dice Me dice Niga Me tengo que ir Porque Damian Marley Va para Palenque Palenque es mi pueblo Y yo What? Y yo porque no sabía Y sabes tú Me estás haciendo Y sabes Hace rato Tú me estás Juntando En el viaje Pues yo tenía Una gira De medios Con Mr. Black Lo acompañé Como a cuatro giras Y le dije Mr. Me tengo que ir Para Cartagena Que tengo que conocer A Damian Él está allá En Palenque Está haciendo un video Llegué allá A Palenque Y en Palenque Tengo bastantes seguidores Me estaban tomando fotos Y también como que dijo Ese es alguien Como que canta Y ahí me lo presentaron Hicimos la energía Como que le caí bien Me invitó No, llégate allá En el centro Donde me estoy quedando Y comencé a mostrar mi música No sé lo que significa eso Para la familia Flores Porque ellos Desde pequeñitos Están escuchando Bob Marlin Y toda su familia Entre esos Damian Marlin Grabamos una canción Que se llama ¿Quién dijo miedo? Como que habla De que no me importa nada Vamos pa'lante ¿Quién dijo miedo? Y el manera De Damian la escucha Es ahí puede entrar Damian El hijo de Bob Damian graba de una Y voy a un productor Tráete enseguida Los monitores Y el computador Que vamos a grabar A pila Que Damian se va mañana Llegó todo En menos de 20 minutos Llegó todo el computador Y lo capturamos ¿Quién dijo miedo? Si contigo yo quiero ¿Quién iba a pensar Que Damian iba a grabar Con Kevin? Una persona Que para nosotros Para todos nosotros Pues los que estamos En el género De la champeta Es ídolo Porque nosotros crecimos Con la influencia Del danso Del reggae Del calipso Del soca Si me hago entender Pues obviamente Los primeros referentes Son los hijos De Bob Marlin Y toda la gente Que está al otro lado El charco Un sueño Hecho realidad Kevin nunca Deja de soñar Nosotros estamos Haciendo campamentos Musicales Donde invitamos A los jóvenes Que tienen Pocas oportunidades Yo que tengo Aparte De la facilidad De darle Producciones A jóvenes Invito a los muchachos Ponle A un campamento Cuatro o cinco días Donde Pongo cinco O seis computadores Y se graba Mi sueño Es producir música Jóvenes El yasto Para adelante A Colombia Le pide que lo apoye En el difícil camino De la música Que respete Su vida privada Y que en ningún hogar Falte una buena champeta Hoy confiesa Que desea ser recordado Como el día Que se lanzó A la conquista De la fama Estás hecho Para grandes cosas Tienes carisma Tienes amor Por tu ciudad Y tienes el talento Así que nada Esperamos que vuelvas Con todas las de la ley Para ponernos a bailar Y está tiempo De romperla Porque el talento Es lo que tienes Te lo quiero mucho Gracias por hacerme Su compadre Y para adelante Tienes una buena familia Tienes tres peladitas Que lo quieren mucho Lo quiero mucho Compadre Y que sigas teniendo Éxito en la música Y que sigas siendo Esa gran persona que eres Porque más allá De la música Del éxito Del dinero De todo lo que hay Alrededor de nosotros Lo que prevalece Es la persona que somos Aquí está Ready Para seguir camellando Me alegra que estés nuevamente Haciendo música Que estés puesto Para echar este género La champeta Y género urbano Hacia adelante Y tú sabes Cuenta conmigo Éxitos y ánimo Que vamos para adelante Porque tú sabes El amor tan grande Que nosotros sentimos Para usted Para toda su familia En realidad Y cuenta con Ronnie Y Ronnie Usted sabe que Para todo lo que necesite Bueno compadre Siempre será un honor Estrecharle la mano A usted y a su familia Respeto ante todo Y bueno solamente Quiero decir Que nuestra amistad Perdure para siempre Ey tío Te quiero mucho Muchas bendiciones Ya tú sabes Que money flora De la amistad Hasta ahora Las mejores para ti No puedo decir más nada Que se le quiere mucho Es parte de los medios Locos Y pues nada papá Ya para adelante Usted sabe como es Usted es un varón de Dios Te amo mucho Te amo mucho hermano Y darle con toda Porque tú eres más Que eres fuerte Y estamos listos Para conquistar el mundo Kyrton Flores De este lado Eres grande Tú sabes perfectamente Que te amo muchísimo Quiero decirte Que te quiero mucho Y que vamos para adelante Dios tiene grandes planes Para nosotros Y esto no es eso Mi hermanito Te quiero mucho Tú has puesto la familia En alto Y espero que sigas así Que eres un buen hijo Noble Y que nunca pierdas Esa nobleza Ese amor por la gente Que nunca pierdas Eso que nosotros Te inculcamos Yo soy tu fan Ya tú me superaste En casi todas las vainas Que yo quise hacer Y sigue siendo muy grande Sigue como va Mi hermano Humilde No tienes que tirártela Más que nadie Porque tú sigues siendo El mismo man vagano Ese man que ayuda A todo el mundo Y nunca dejes de la música Que eso es lo tuyo Mi hermano Que mi Dios Te siga bendiciendo Y que Haga que ir Para muchos años más No voy a hablar Que soy humilde Porque el que dice Que es humilde No es humilde Soy un pelado natural Que le gusta la música Quiero volar Quiero vivir Quiero gozar Hacer lo que me interesa Y volarte de mi cabeza O sea Las cosas malas Suerte Entonces quiero que me recuerden Como ese pelado Que le puso Y que le dio un plus A nuestro género Champeta classica No es humilde No es humilde Si casi No es humilde Que le pasó